Tu eres el amor que yo he soñado Tu has sido mi único querer Yo quiero que comprendas mi cariño Que comprendas mi cariño, oh divina mujer Yo siempre te he hablado con franqueza Y siempre te digo la verdad Tu eres el amor de mis amores El amor de mis amores, la mujer que quiero más No esperes que algún día te traicione De mi nunca debes dudar Te juro que no más a ti te quiero Que no más a ti te quiero Que soy tuyo nada más Yo quiero que siempre nos comprendamos Que también me digas la verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tu eres mi vida A quien quiero de verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tu eres mi vida A quien quiero de verdad No soy yo El que hace crecer tu alegría Y ocupa en tu vida Un lugar especial No soy yo No soy yo El que te hace soñar con la luna Y ver en la lluvia Gotas de cristal Y ver en la lluvia No soy yo Que ser mi madre Que siempre te uniria Que te haga sentir de verdad Sueño de ti Sueño de ¿Qué? Sueño de nada Una arlequín Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma, dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, un arlequín que hace temblar tu piel sin alma, dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de nada, dueño de nada. No soy yo el que siempre comparte tu vida. Tus penas y risas y tu realidad. No soy yo el que pasa las noches en vela cuando la tristeza perturba tu hogar. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar. Y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma, dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de ti, dueño de nada. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma, dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de ti, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma, dueño de nada. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarte, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras, porque siguieras conmigo. Lo que haría porque estuvieras, porque siguieras conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarte, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras, porque siguieras conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Lo que haría porque estuvieras, porque siguieras conmigo. Aplausos Hola mi amor Hola ¿Cómo estuvo esa clase de amor? Bastante bien ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco Pero te quiero mucho mi amor Sí Pero por favor Apúrate que pueden verlos Bueno Pero hasta cuándo vamos a seguir ocultando lo nuestro Es que no te das cuenta Que cada día crece más Y más Y más mi amor por ti Hay luto en mi alma Listo El amor de un día Era mi alegría Era mi ilusión Hay luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Y quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto Ha muerto un amor Ha muerto un amor Dentro de mí Mi alma angustiada Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor ha muerto un amor, ha muerto un amor. ¿Quién en un beso entrega su alma enamorada? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo? ¿Quién te dice te quiero? ¿Quién te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿En qué manos te deshojas? ¿Qué aliento quema tus hojas, invernal? ¿Quién te miente que te ama con fe y con ternura igual? ¿Por qué te fuiste tan pura de otra vida a la aventura o al dolor? ¿Bajo qué cielo caíste a quien tu tesoro diste, virginal? ¿Quién... ...sabes que te necesito? No puedo vivir... ...ya jamás sin ti... ...tu vida... Quiero que comprendas... ...este gran cariño... ...que siento por ti... ¿Quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién te dice te quiero? En su brime obsesión Tú eras para mí diferente Sin pensar que algún día Tú serías mi amor El tiempo te dirá la realidad Y yo te adoraré una eternidad Te quiero y no puedo negarlo Si es preciso gritarlo Gritaré sin cesar El tiempo te dirá la realidad Y yo te adoraré una eternidad Cariño Que nació de la nada Sin saber se convierte En su brime obsesión Te quiero y no puedo negarlo El cariño que siento Es cariño inmortal Es cariño inmortal Es cariño inmortal Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor Me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan Si se acuerdan de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lánguida luz Entre la oscuridad ¿Dónde te has sido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más y mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto parecer Que lo tengo adolorido Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones De una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa, por favor Ya no quieras lastimar Tanto más de mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mí También me dijeron Que cuando lo haces Lloras por mí Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy hubieras tanto, 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 tanto amor Y solo te queda El hablar de mí El hablar de mí Y yo me pregunto Y yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubieras por mí Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras por mí Si lo hubieras por mí Antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda Y solo te queda El hablar de mí Son tantos días que no duermo Y pienso en ti Preso en mi casa Y el silencio por amigo Mientras el viento va llamando En el cristal Te espero aquí Vuelve conmigo En nuestra historia Hay algo que no marcha bien No es la primera discusión De nuestra vida Pero aquí espero A que regrese nuestro tren Ven pronto, ven Nube perdida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? 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 ¿Dónde estarás?